John Le Carré se ha ido con el Brexit a punto de cerrarse y una pandemia paralizando el mundo. Un mundo que ha cambiado mucho desde que él empezó a contar cómo era la Guerra Fría, más allá de Hollywood y James Bond. El espía que surgió del frío fue su primer gran éxito. Luego vinieron El Topo, La Chica del Tambor o La Casa Rusia, historias de espías y también de seres humanos, atrapados la mayor de las veces en mezquindades, burocracias e inconfesables intereses de Estado. Cuando se hundió la Unión Soviética nos dijeron que se acababa la historia, pero Le Carré no se lo creyó. Siguió escarbando y metiendo el dedo en el ojo y denunciando, por ejemplo, cómo actúa en África la industria farmacéutica o cómo se infiltra la mafia rusa en la city londinense. Tuvo una vida larga y le dio tiempo a meterse en muchos jardines y de algunos no supo salir bien. Y escribió muchas novelas y no todas fueron buenas, pero las que sí lo fueron, que fueron bastantes, nos han enseñado cómo es el mundo de verdad, el que los gobiernos y las multinacionales se empeñan en ocultarnos.